Bueno, señores, aquí estamos con los webis de corbata, por lo que nos espera. Vale, ¿se habrá metido ahí? No, yo creo que ha seguido por el pasillo para delante. Culo para, ¿eh? Técnica, culo para. Vale, vale. Ya me acuerdo de estos señores. Ostras, igual ha entrado por aquí, al baño. ¿Tienes algo? Sí, mal asunto. Que es que además recuerdo que el modo sigilo este, el modo escucha, no los detectaba a estos. Estos que se van escondiendo, si no recuerdo mal. Y en cuanto a dar la espalda, te atacan. Si no recuerdo mal, ¿eh? Igual me equivoco. Vale, aquí también. Por lo tanto, bien. Y eso en cuanto te girabas, o te despistabas por cualquier cosa, hacer un molotov, a fabricar, a... Venían a por ti. En cuanto bajabas la guardia. Y además iban corriendo de un lado para otro. Ahora, por ejemplo, puede estar a la derecha. A saber. Venga, va. Vamos a ir por aquí. O sea, que esto ya es ir con cuidado. Es la clave. O sea, pues no hay... No, por aquí no puede ser. Porque aquí no hay agujero ni nada. No, porque aquí no hay nada, tú. Tú no tienes munición. No tienes nada, ¿no? Por ahí arriba. Chaval. Venga, que sea lo que Dios quiere. Su madre. Vale. Aquí está el grupito. Ah, sí, pues sí los puedo detectar. No, pero se desvanecen. Se desvanecen. La verga, tío. Eso digo yo. Culo, pared, tío. Oye, hay otra habitación. Es que esto es... Culo, pared. O podemos poner minas. Y además estos saltaban, creo, que saltaban por las ventanas. Que no solo entraban por las puertas. Dios, es que estoy acojonado, ¿eh? Sinceramente, estoy acojonado. Vale, lleno de tijeras. No, 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 no. Aquí no hay nadie, ¿no? Que igual me salen de aquí, ¿eh? Que yo recuerdo que había uno que se camuflaban con... Creo que eran los mismos. Que se camuflaban con esto, con los de estos de espora. Lo acabo de escuchar por ahí. Lo acabo de escuchar por ahí, tío. Es que estos acojonan, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pon esto aquí. Ahí va. Imagino que luego las puedo volver a coger. Mira, ahí se ha escondido uno. Creo que lo he visto. Ahí, ahí. Sí, 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 sí. Lo he visto, lo he visto. Hijo de perra, tío. ¡Hijos de perra! ¡Dios! ¡Hijos de su madre! ¡Sal, cabrón! Vale, uno menos. Creo que eran tres. Sí, güey. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Antes he visto escopeta. Vale. Creo que esta parte la tenemos limpia. Vale, alcohol. Venga, vamos a fundirnos un botiquín. Vale. Vale. Pilla esto. Bueno, en verdad. Vamos a crearlo. Bien. He escuchado otro. He escuchado otro. He escuchado otro. Son cabrones. Son cabrones, eh. Vale, ya que tenemos limpio esta área, vamos a registrar un poco. Por aquí... No, esta es la bomba, que no sé si dejarla puesta, por si acaso. Por si vienen por este lado. No, venga. Píllalo. Hijos de su madre, tío. Hijos de su madre. Y aquí como tiene un montón de espacio para esconderse. Bueno, al liebre. Pium, pium, fiu, fiu. ¿Qué tal? Ayer vi que te metiste en mi grupo de fallout. Ey, ey, por ahí ha pasado uno. Por ahí ha pasado uno. Vale, esta es la escopeta. No, pero estoy a tope. Que estaba yo jugando a fallout. Para pillar los átomos que me quedaban. Para coger lo del moto de la... De las ratas topo. Y vi que te metiste en el grupito. No te dije nada porque es que ya iba a desconectar. O sea, me quedaba nada y menos. De hecho, desde que te metiste tú, estuve nada, 15 minutos, 20 minutos. Digo, para eso pues, hombre. Me da cosa, ¿no? Me parece feo ahora decirte hola, Dios, y me largo. Sí, pero estaba enfermo con los mineros topo legendarios. Ya, es verdad que estaban también por ahí. Dando vuelta. A ver, a ver qué hay por aquí. O sea, este... Vale, este es el otro lado del pasillo. Pongo una bombita aquí. Y vamos por este lado. Vale, y si tiro... Verde. ¿Vienen? Sí, sí, sí. Vienen, vienen, vienen. Vale. No, pero solo se han asamado. O eso creo. Mío de perra, tío. No, no, no. La botella no, es un normal. La botella no. Ay, ay. Mira dónde está, mira dónde está. Mira dónde está. Ay, se ha escondido, mierda. En cuanto pilló el rifle... Hijo de su santa madre. Pues nada, vamos a ir corriendo. Y a tomar por saco, venga. Venid para acá, pero con la cara de descubierta. Es que esta parte me acojo una liebre, tío. Ahí, 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 lo he visto. Puñetera mosca, tío. Hola. Hola. Nada. Además, es que recuerdo que entraban también por las ventanas. con lo que me pueden y se camuflaban con las cosas estas con lo que me pueden pilla a ver dice yo si lo hice me metí en el grupo para saludar y ya pasé de todo ya te vi, te vi que empezaste, no sé si no, no sé si fuiste si te vio o no pero el caso es que nada más que entraste yo te saludé dice el gesto ese de... hace así o sea que eso iba por ti ay, ay, ha pasado uno ha pasado uno vale, eh, quiero ver si hay chatarrilla tío dame vale, hay un agujero vale, hay medicamento mira, ahí hay uno, ahí hay uno bien bien, bien bien, bien, bien no, hombre, aquí ah, vale, que ya está de... vale, y aquí había munición de escopeta de escopeta de rifle de ese del que acabamos de disparar y... ahí está lo acabo de escuchar ahí estamos venga ey, ey, míralo, míralo su puta madre está ahí escondido y aquí hay otro míralo perros cabrones está ahí, está ahí ven para acá ven para acá o sea, mira, ahí hay otro, ahí hay otro vale vale vale, vamos a por la munición de escopeta que... que hemos perdido vamos sí, bueno creo que la... la compensa la que estaba allí ostras, es solo uno yo he gastado dos pensando que eran dos que acabo de escuchar algo va, a ver ¿qué tenemos por aquí? nada vamos a registrar un poco esta zona que ya parece que que estamos más tranquilos vale pero no no hay gran cosa puñetero bicho, tío vale botella vamos a llevar esta de momento que es lo que más munición tenemos hombre Eli Eli por favor hija vale y por aquí ya me está repleto un poquito de hongos tío vale no hay chatarrilla he oído algo no sé vale por aquí podemos escapar ¿no? sí parece que sí vale perfecto vale aquí hay algo dime que hay algo interesante tú joder macho si es que no hay nada no hay nada yo quiero un poco de chatarra munición pastilla pastilla que siempre es bien mira aquí ¿qué es? ah no no brilla simplemente con el reflejo ah mira mira aquí sí aquí sí vale tenemos lleno esto puedo hacer espérate ¿qué puedo hacer? esto no está a tope a tope a tope pues otro silenciador cogemos botella qué chungo tío qué chungo y aquí queda alguien no parece que no vale esto hey mira tijeras bien y aquí uff qué bien qué bien nada el que nada no se ahoga por aquí trapo bien sí sí sé por donde tengo que ir ya lo he visto antes hijo mío no me despiste gracias estate aquí esto por supuesto nos lo da por si queremos ir esquivándolos pero como al final hemos hecho esto sentía yo más seguro por aquí ya hemos pasado no puede que incluso pudiésemos meter el carrerón por el pasillo llega hasta aquí gira y rompe el cristal vale y eso quiero ir al otro lado igual hay algo ahí arriba voy a mirar a ver si hay una ventana que ve a ese sitio que creo que no no porque no creo que saltando desde ahí vaya hacia algo seguramente me la pegue vale tendré que saltar desde aquí y aquí ¿puedo romper el cristal? no está bloqueado ojale vamos allá bien Eli bien vale otro sitio para intentar de acuerdo y aquí botella que tenemos no eso es lo de antes nos vendría bien munición ¿no? ya cae tío vale hay que llegar hasta la calle a ver si esta vez lo podemos hacer de una manera más más sigilosa sin gastar munición ¿esto qué es? vale bien bien carga nada 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 y por aquí ¿tú quién eres? ¿tú qué eres? vale ese parece algún tipo de chasqueador o algo así voy a echar la persiana un momento que veo fatal vale ahí hay uno ese del suelo el grande que están dando es un chasqueador y ese del suelo que ha desaparecido vale viene para acá viene para acá el del suelo que ha desaparecido es un acechador de eso mira cómo corre el cabrito el arco el arco el arco el arco venga chaval no ay dios mio no 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 dios 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 son tres son tres y me están no matariles no 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 chaval eran tres eran tres el chasqueador y dos dos acechadores tres y va no va a ser que no entonces no es buen plan ese no es buen plan escopeta carga vale puñeteros acechadores tú no 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 cojas el vale pero aquí no parece haber nadie es que creo que los acechadores sí que ven la linterna ya sabéis que me dice los infectados no ven la luz de la linterna ¿sabéis? eso es lo que les digo yo porque en más de una ocasión en más de una ocasión sí que allá al fondo hay uno allá al fondo hay uno el arco el arco el arco ¡ah! perro ¡qué perro! mira, mira por dónde va el tío se ha metido en la habitación de allí va a cogernos la vuelta qué cabrón es que esos son unos cabrones tío esos son unos cabrones y ahora iba por ahí míralo esos son unos perros de cuidado vale y si pongo aquí una bomba vamos a intentar hacer la jugarreta venga vamos a ponerla aquí ahí va y nosotros vamos por aquí con todo el... bueno pueden entrar por la ventana esa es otra hija de su madre tío es que es que me acojona estaba allí lo acabo de ver venga vamos a echarle dos entra ¡entra! chaval que me la he comido yo mismo 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 mi propia bomba se la he comido él pero yo también venga anda cúrate vale y ahora podemos coger creo que en la habitación de allí había un botiquín vamos un botiquín no algo de cura unas palomitas un paquete de papas algo de eso vale hay alguien por ahí ahí viene uno ahí viene uno sí, sí, sí aquí está Manolo el del bombo la madre que lo parió vale alguien me acaba de mandar una solicitud de amistad eh hora de irse sí, hora de irse lo siento pero ahora mismo no puedo estar atenta a las solicitudes de amistad seáis quien seáis lo siento vale habrá alguna forma de salir mira aquí botiquín digo botiquín ah tío aquí tenemos rifle por nada pues cambiamos a rifle vamos creo que ya no hay más tío necesitamos munición de pistola o revólver como el comer a ver a ver si estas gente al morir han dejado algo que va esta gente no me dan ni los buenos días me ha aparecido escuchar algo ya he incluso la obsesión ¿sabe? la paranoia de me va a aparecer uno mira copeta perfecto no si seguro seguro que hay alguien acabo de escucharlo por segunda vez además como estos o no los detecta o los detecta solo a media y solo te atacan cuando estás de espaldas de espaldas joder tío venga dale vamos vamos allá venga Eli venga Eli venga Eli venga 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 Eli 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 su madre tío no 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 menos mal que ya sabe nada tío Bienvenido a las alcantarillas, siempre tan recurrentes. No puedo nada para allá. Las alcantarillas en los juegos, en las películas, siempre son muy recurrentes. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí, a ver si hay algo... Vale, no. Vale, esto es para que entremos por el tubo ese, seguro. A ver, echamos un vistazo, imagino que tenemos que ir por la escalera aquella. Aquí no hay nada. Eli, sube. Vale, hay cosillas, ahí no habrá nadie, ¿no? Sí, sí que hay alguien. Lo veis, ¿no? Esa forma en la pared, la pierna, la otra pierna... Ese está vivito y coleando. Ahí te quedas, cabrito. Ese me la iba a jugar. Ese me la iba a jugar, seguro. Muy bien. En cuanto me girase... Me la jugaba. Vale. Vale, lleno... Ok. De acuerdo, a ver... ¿Hacemos botiquín? No, de momento no. Bueno, sí, porque tenemos que coger eso. Vale, sí. Haz botiquín... Y... De esto estamos... Llenos... Hazme una de estas. Y una de estas. Vale. Vale. Y aquí creo que había otro, ¿no? No. Ok. Y de momento esto me lo cambias... No, 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 no. Ahí va. Tenemos... Sí, tenemos botella. Ok. A ver si por aquí abajo hay algo. No, nada. Alambre. Cuidado, Eli, que te pinchas. Uf, no veo una mierda. Vale, no, no hay nada. Y aquí... Tampoco parece haber cositas. Aquí arriba tampoco. Allí sí. Ladrillos, qué bien que me gustan los ladrillos. Aquí creo que es mucha mierda. Normal, son alcantarillas. Vale, y ahí no creo que pueda llegar, ¿no? No, tiene que subir el agua. Vale, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que haber algo bajo el agua. Tiene que haber algo bajo el agua. Ah, mira, espérate. Acabo de ver una cosa. Salta. Vale, salta. Y salta. Vale, y por la tubería. ¿Puede ser? Sí. Ojo, Eli, que ya no eres tan pequeñita, eh. Y pesas más. Bien, bien. Vale. Y ahora, por aquí. Eli, tenían la escalera. No podrías haber usado la escalera. Vale. Ok. Ah, qué ganas de largarme. Muy bien. ¿Dónde coño he acabado? Esa lengua niña. Vale. Ok. Botella. Vamos. Vamos a echar un guardadito. Por si acaso. Que no hemos echado ninguno de lo que llevamos de partida. Por ejemplo, sí, aquí. Ok. Ok, me caí. Vale. Estás aquí. Y el hospital allí. Se ataja por el parque. Sí. A ver un momentito, Eli. No, no. Siempre igual, Eli. Como que se ataja por el parque, si el parque está por ahí y el otro está para allá. Tendrías que seguir en línea recta. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia allá. Hacia allá. Lo que se ataja por el parque es mentira. El parque es este. Public parking. Y el hospital está aquí. Lo está inventando, Eli. Eh, a ver. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Y por allí. No. Ok. Ostras. Recuerdo esta parte. Bueno, recuerdo más o menos lo que pasa. No recuerdo cada punto, ¿no? Ok. Ok. He escuchado algo. Me ha parecido oír voces, eh. Hierba alta y parapetos como ese, aquel o otro significa enemigos humanos. Y por supuesto los chasqueadores no hablan. No. Vale, aquí hay un camión. Vamos a ver si tiene algo. No. Eli, Eli, Eli. Y esta otra, furgo. No. Ostras. Ya puta. Qué susto, chaval. Ay, dios mío. Dale. 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 No, pero, pero qué hace, tío. Le estaba dando para que se agachase. Reli. Pero por qué no te agachas, tío. Es que se... Mira. No. 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 No se tumba, tío. eso joder, macho si que le acostado venga, chaval que mientras no tengan perros a mi me me da igual no sé por qué antes no se tumbaba vente, vente, chaval vente ahí tiene por clavarme una fecha una fecha vale, ahora la de aquí cuando la maté había soltado una flecha el otro cuerpo la que pasó por aquí ahí, míralo ahí vale vamos a tener que usar un botiquín vale, no, soy yo soy yo, sí hay que hacer ese ruido vale oye, lo de que los botiquines son más eficaces bien, bien no de momento no vale, vamos a echar un vistazo al lado de las pastillas a ver aumenta la durabilidad en los silenciadores tenemos 70 vale las bajas sigilosas son más rápidas uf, ese está muy bien chaval pero claro nos quedamos sin no podemos hacer las dos aumenta la estabilidad al apuntar la presión mientras te mueves te mueves más rápido al apuntar no, no vamos a aguantar para pillar estas dos bueno de momento voy a pillar esta para hacer lo de las bajas sigilosas en cuanto tengamos 60 y lo de la mejora del botiquín se nota se nota mucho ya tomo un poquito de chocolatito recordáis que antes nos rellenaba cosas de dos barritas Dios, se escucha fatal el botiquín al curano dos barritas o dos barritas y media mientras que ahora pues nos rellena 50% o lo si vale ojo con este hay más hay más hay uno atrás hay uno atrás creo no, no, no vale a ver cómo está el patio no parece haber nadie en ese lado o uno o uno me parece que uno y por allí está el pavo este que acaba de venir para acá que ahora mismo no sé dónde se ha metido vale mira, ahora va para allá que es que no quiero gastar flechas esa es la cosa ahí está la gracia ¿sabes? en no gastar lo podría matar de un flechazo sí pero lo primero y si fallo y lo segundo voy a gastar la la munición vale vale ahí hay uno ahí hay uno para él y todos son lobos vale para él y todos son pedazos de mierda a ver yo mientras no me traigan perros estoy estoy contento mientras no me traigan perros estoy contento será do 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 o o sí i la